En desayunos informales vamos a seguir sacándole punta a los resultados de las elecciones internas del domingo. Así es, porque el senador Jorge Gandini terminó en tercer lugar en la interna blanca con el 5.8% de los votos. Este representante del winsolismo en esta elección no ha dado declaraciones hasta el momento y sus asesores no participaron tampoco de la primera reunión para la elaboración de un programa único del Partido Nacional. Así que para hablar de lo que dejó la campaña de las elecciones internas y también del lugar que ocupa el winsolismo hoy dentro del Partido Nacional, recibimos ahora a Santiago Gutiérrez, dirigente de Por la Patria. Muy buenos días y gracias por estar aquí, Santiago. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, ¿qué primer balance podemos hacer de lo que ha sido esta campaña y la actuación de Jorge Gandini? Bueno, una campaña interna para el Partido Nacional única en su historia porque es la primera vez que vamos a una interna desde la reforma constitucional que cambió de alguna forma la ley de lemas, siendo gobierno. Entonces eso generó en la interna una cantidad de aspectos particulares que antes no habíamos enfrentado. La primera crítica que yo le hago al partido, lo hice antes y lo vuelvo a hacer ahora, es que los resultados son reflejo de los acuerdos electorales que hicimos previos. Parte de la regla de juego no es una queja, sino simplemente creo que el partido quedó muy desbalanceado en esos términos. Si los resultados son fiel reflejo de eso, Álvaro construyó una mayoría grande en la estructura del partido que es fiel reflejo de ese 75%. Quedamos arrinconados de alguna forma, tanto el herrerismo como por la patria, con el resto del cuarto de la estructura, digamos, que también de alguna forma da algunas señales y ponemos un poco más de suma en la interna de algunas cosas que están cambiando dentro del partido, que antes eran una sensación o un estado de ánimo y ahora se confirman con los votos. Más allá de los ismos, creo que hace ya dos elecciones que los votantes del Partido Nacional entienden que los viejos ismos, el herrerismo y el wilsonismo, no que estén perimidos, pero sí que son parte de la estructura interna del partido, más allá de los sectores. Y eligen preponderantemente candidaturas o acuerdos electorales, no que prescinden pero que no los hacen bandera, que los tienen implícitos y no explícitos. No sé si me explico. Y otra cosa interesante que está pasando ahora sí en los votos es que hay un recambio generacional importante, pero muy llamativo en el Partido Nacional, cosa que a mí me alegra mucho. Ahora después si quieren hacemos un repasado. Ahora hablamos de eso porque la verdad que no había advertido eso y me gustaría que lo expliques, pero volviendo al tema de los ismos y cómo ha cambiado, ahí claro, uno podía ver incluso las expresiones de las candidaturas, bueno, sí, Gandini por la patria, con la bandera del wilsonismo, pero después tanto Álvaro Delgado como Laura Raffo decían, bueno, nosotros también tenemos wilsonistas con nosotros y tenemos en el caso de Delgado hasta cierta trayectoria vinculada al wilsonismo. Ahora no fueron las expresiones que, ni con la votación de Gandini, ni con los wilsonismos que acompañaban las respectivas precandidaturas, ahí el wilsonismo salió fortalecido. Da la impresión de que, desde que tengo recuerdo, es la expresión electoral más débil de quienes llevaban la baldera de Wilson a Río. Sí, yo creo que hay algo que está vigente en términos políticos en general. Los liderazgos que logran despuntar son los que particularmente interpretan no solo el tiempo que les toca vivir, sino discursivamente lo logran hacer. Hay algo que parece muy de esta época, porque el tiempo pasa cada vez más rápido, entre comillas, y es que las referencias a tiempos pasados, más allá de lo emotivo, empiezan a perder vigencia. Y aquellos que parecen ser más hijos de su tiempo, del tiempo que les toca vivir, cosa que es justa, si Wilson fue Wilson y Herrera fue Herrera por decirlo, fue porque lograron interpretar no solo espiritual, emocional, intelectualmente, sino discursivamente su tiempo. Entonces parece que esto vuelve a pasar, obviamente, a partir del liderazgo de Luis Lacayopo. Otra particularidad que tuvo esta elección, respecto a las que vienen anteriormente, es que, en general, las continuidades de quien viene en el gobierno se debilitan en relación a facciones de los otros partidos, ¿no? Pasó con la interna del 99, con Valle y Zaginetti, venía pasando antes, ¿no? En general, el Delfino, quien se ve como la mayor expresión de continuidad del presidente, termina debilitado en relación a las otras expresiones internas de cada uno de los partidos. Eso, en general, es así. Acá se dio algo muy distinto. Es Álvaro Delgado, que se presenta como la continuidad más explícita de Lacayopo, se quedó con tres cuartas partes del partido. Sí, a mí me parece ahí que, generalmente, los Delfines lo que no habían logrado antes era lograr seguir siendo lo nuevo. Y acá lo que no logró el partido es generar un liderazgo que representara lo nuevo versus la continuidad. Sino porque Laura no lo logró encarnar, por los motivos que sean, va a ser un desfile de politólogos, a que lo analizan, no voy a ser yo. Y Jorge, pese a su oficio, su buen blanquismo, entre comillas, su historia de gran parlamentario y largo etcétera más, tampoco era una figura que renovara o que generara novedad. Entonces, creo que los resultados son bastante fieles a lo que de verdad vivimos en la interna del partido y a lo que está pasando en perspectiva, más allá de la foto, sino en la película del partido. Y también parece ser que la mala votación de determinados sectores también tiene que ver generacionalmente. ¿Por qué decís eso? Porque particularmente, obviamente, la renovación del Partido Nacional está despuntada por el liderazgo del presidente hace cinco años, particularmente, y quienes lo acompañan, el core del gobierno de la 404, son... Está bien, hay una figura, son personajes jóvenes que no tienen una larguísima trayectoria post-dictadura, digamos, ni dentro del partido ni dentro del sistema político. Y los otros sectores sí son los viejos senadores, los viejos liderazgos, Luis Alberto Heber, Jorge, etcétera, etcétera, y parece que eso, de alguna forma, lo que están pidiendo los blancos es otras preferencias. Tengo un par de preguntas sobre Gandini, que me gustaría, vos que lo has acompañado. Por un lado, esto de no participar el otro día en la reunión para el programa único, ¿por qué se da, por qué se decide no participar y si tienen pensada alguna otra alternativa? Y lo otro, esta posibilidad también que sobrevoló de integrar la fórmula, que obviamente, finalmente, no sé concreto, pero ahí lo que te pregunto es si hubo una conversación concreta sobre esta posibilidad. Me encantaría contestarte las dos fielmente. Creo que son preguntas para Jorge, personales. Yo, además, por cómo fue la invitación. Además, vengo a título personal, además, de que obviamente acompañé a Jorge, integro por la patria desde que existe, en esta nueva época, obviamente. Pero creo que él corresponde que las conteste Jorge cuando decida salir. Lo de la fórmula te lo llevo. Tanto Jorge como por la patria van a acompañar al programa de gobierno y a la fórmula para volver a... Pero fue una decisión individual de él no participar. En esta instancia, pero no vamos a integrar. Santiago, ¿qué te parece que falló el wilsonismo? Que siendo el sector que representa uno de los legados más fuertes de la historia del Uruguay, de la historia política del Uruguay, nunca pudo capitalizarlo, gestionarlo de una manera favorable y exitosa para llegar a ese gobierno. Qué buena pregunta, porque nos la hacemos mucho. Creo que los liderazgos tan fuertes como los de Wilson Ferreira a veces son difíciles de superar, por lo que generan emocional, intelectualmente, sobre todo en una coyuntura, en una época donde le tocó ser no solo líder del Partido Nacional, sino líder de la democracia y de la resistencia a la dictadura, generan un apego muy importante emocionalmente y creo que toda esta generación, la famosa generación 83, Jorge Dandini, Javier García, Pérez Turralde, Beatriz Argimon, un largo, etcétera, da la sensación de que nunca lograron superar esa etapa, esa época, no políticamente, sino emocionalmente. Terminamos siempre haciendo referencia hacia atrás, hacia Wilson, con todo lo que se lo merece, pero en vez de incorporarlo y lograr proyectarlo hacia adelante, creo que seguimos un poco empantanados en recrear otro Wilson y otro Wilson no va a haber. Me parece que va por ahí. ¿Qué lectura haces de lo que fue la baja votación del Partido Nacional, en definitiva, en relación a otras ediciones anteriores de las internas? Creo que es producto... Ojo, ahí me gusta ponerle un poco de zoom y voy a sacar ahora una nota porque no quiero olvidarme de nadie, pero si hacemos un poco de zoom, en realidad la baja votación es particularmente la zona metropolitana, es Canelones y Montevideo. Que es donde está la mayoría de los votos. Por supuesto, pero ¿por qué? Porque en el resto del país, en el interior, en los distintos departamentos, también se juega la carrera o la previa de la carrera de las intendencias. Entonces, esa competencia generó buenas votaciones. ¿Qué pasó acá, en Montevideo? La carrera a la intendencia es inexistente porque el Partido Nacional, uno de los grandes problemas que tiene, es que no ha logrado establecer un proyecto capitalino de largo aliento. Y la no competencia propia de la interna, que se veía de largo tiempo, tampoco era que generaba un gran incentivo a ir a votar. A mí me pasó a mí, ¿va qué vamos a ir si va a ganar Álvaro? Una cosa así, ¿no? Sin embargo, en el interior, y permiso, porque yo hacía referencia recién al recambio generacional importante, y como no me quiero olvidar de nadie, hay como en dos franjas una generación importante del Partido Nacional que parecía que pedía cancha y ahora con los votos realmente lo hace. Acá Montevideo, dentro de Por la Patria, la lista nuestra es la 50, entre Montevideo y Rivera saca 2.000 votos. En Rocha Fabricio Núñez tiene 25 años, lo votaron 1.974 personas, ganó la interna de la 404 en Rocha. Colonia, Jarbasio Aznares, tiene 23 años, sacó 1.019 votos. Soriano, Joaquín Gómez, el alcalde de Dolores, tiene 24 años, sacó 2.732 votos. En 33, Matías Silveira, tiene 25 años, lo votaron 757 personas. Y voy más allá. Son números que no parecen tan grandes, pero en realidad si los mirás en los departamentos, en los departamentos, y en muchos casos ganan su interna, eso es importante. Hay una franja un poco más arriba, los que tienen 35 y 40 y poco. En Durazno gana Felipe Algorta, la interna de su sector, que a su vez gana la interna y va a ser candidato a intendente en Durazno después de Carmelo Vidalín, nada menos. En Florida, Cayetano, el Tano Stopingi, que tiene casi 40 años, su sublema casi empata con el histórico de Carlos Enciso. En Flores ganó Diego Irasábal, contra Armando Castaindevad. En Paisandú, Jorge Larrañaba Vidal, sacó 3.426 votos. Acá en Montevideo, Alianza Nacional, la interna la ganan Gonzalo Barón y Matías Terra, contra la lista de Gabriela Fossati, que también ahí hay una pista de por qué se debe haber ido. En Cerro Largo, José Yurramendi, el intendente, que es un tipo muy joven, reconfirma su liderazgo con una votación espectacular. Y en Maldonado, la lista votada fue la de Diego Echeverría, a pesar de que esa interna es un poco más complicada. Pero lo que quiero decir es, no me quería olvidar de nadie, por eso... No, no, está bien, no, es interesante. Lo que quiero decir es, en todos lados vemos que en el Partido Nacional, no solo esa sensación, yo lo había dicho antes de la interna, por suerte, así que lo puedo confirmar con datos, ese estado de ánimo interno del partido, de recambio generacional, o de un tiempo que se empieza a terminar, no por faltarle el respeto a lo que estaba, sino por un... gente que quiere ser hija de su tiempo y que quiere interpretar la época que le toca vivir, lo confirman las urnas y eso es muy importante. Ahí me da la impresión de que hay también un reflejo, pienso, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Baroni, que llegó a perseguir la juventud del Partido Nacional, de lo que fueron esas internas de jóvenes que seguramente empezaron a formar mucho cuadro político para adelante. Muchísimo, José Yurramendi también, el actual intendente de Paysandu, que obviamente el liderazgo de él está recontra confirmado, Nicolás Oliveira, hay por todos estos jóvenes que acabo de nombrar son hijos de las elecciones internas del Partido Nacional. Introdujiste vos el tema, así que no me vas a poder decir que se lo pregunte a otro, que es lo de Gabriela Fossati. Pero introdujiste un tema, un punto nuevo, porque decís que la baja votación, su baja votación, puede haber sido una pista de por qué se fue. Ella no lo planteó de esa forma, ella lo plantea, claro, pero digo, lo plantea por el lado de la introducción, la inclusión de Valeria Ripoll en la fórmula. ¿Cómo viviste vos este asunto, esta partida? ¿Vos creés que fue porque votó mal? Y yo creo que si hubiera tenido otra votación y hubiera tenido otra posibilidad, por las reglas de juego no escritas de las internas blancas, ¿no? La interna manda, los votos ordenan. Si hubiera tenido otra votación, quizás hubiera tenido más posibilidades de aspirar a algo en octubre. ¿Vos te parece, entonces, que ella se va con Ojeda con la aspiración de tener un cargo político? ¿Ese es su móvil? Yo no creo que ese gran sentir blanco que ella diga en todas estas horas se exprese votando en el Partido Colorado, con el mayor de los respetos al Partido Colorado, los blancos, o no votamos, o votamos dentro del Partido Nacional. O por lo menos hacemos una opción racional y no decimos que sintiéndonos blancos, una cosa así, voy y voto al Partido Colorado, no cierra por ningún lado. ¿Que no cierra tampoco, entonces, todo ese wilsonismo que ella maneja, que tiene desde siempre, por ejemplo? ¿Integrándose al Partido Colorado? Después del voto secreto, que uno se lo quiere, pero integrándose al Partido Colorado creo que no es racional lo que está, no tiene mucho criterio lo que está diciendo, pero está en todo su derecho de hacerlo. Ahora, no encuentro una justificación de soy súper blanco y súper wilsonista y me integro al Partido Colorado. Difícil de entender y de creer. Más allá de buscar un cargo, esa sería la explicación que vos ponés arriba de la mesa. Es una pregunta para ver a Fossati, pero las pistas están. Bueno, a propósito de... la decisión de Fossati, lo que ella dijo, que tenía que ver con la elección de la fórmula por parte de Álvaro Delgado de la elección de Valeria Ripoll. Vos, esa decisión, cómo te cayó en el primer momento y cómo te cae ahora, que ya pasaron unas horas, que ya hubo varias entrevistas de la fórmula. Bien. Confieso que en el momento me sorprendió mucho y pasé por varias etapas de hoy es viernes. Uf, por un millón de días. Les debo confesar que del domingo de noche a el miércoles de noche, domingo, lunes, martes, miércoles, me preguntaban en todo momento, iba a contestar cosas distintas y todas eran ciertas. Porque la sorpresa y la jugada arriesgada obviamente generó lo que genera una sorpresa, una jugada arriesgada, ¿no? Una primero duda, después, bueno, sí, no, para, capaz que está bueno, es una buena idea. Después tiene que rendir. ¿Qué pasa con este tipo de jugadas? Más allá de que tienen sentido histórico en la historia del Partido Nacional, valga la redundancia, lo primero en donde genera ruidos es en la interna del Partido Nacional. Primero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una cosa muy arraigada a nuestra liturgia, a nuestras emociones, a nuestra historia, a nuestra seña identitaria, a todo lo que rodea el sentir blanco y nacionalista. Y los elementos ajenos, a priori, de eso, obviamente que nos generan una sensación extraña. Pero yo creo, y es una cosa que le he criticado mucho al Partido Nacional, que tenemos que aprender a abrirnos un poco más y dejar de levantar muros sobre nuestra liturgia y sobre nuestra seña identitaria, porque nos convierte en un culto un poco cerrado en un punto, ¿no? Es muy difícil ser blanco, sino si yo no comparto todo esto que es mucho y que tiene que ver con cosas históricas y que tiene que ver con cosas culturales y que tiene que ver, además, de cosas políticas, propiamente políticas, no debería ser tan difícil ser blanco. Entonces, cuando aparece un personaje de este tipo como Valeria, me parece una buena señal de que el partido abra sus brazos y que para poder votar en el Partido Nacional no necesariamente, a pesar de sí tener que compartir una serie de cosas, no necesariamente tener que ser propio y originario, porque si no nos reducimos a ese partido que vota 28% y yo quiero que un partido nacional cada vez más grande. Muy bien, Santiago Gutiérrez, dirigente de Por la Patria, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Ahora cuando son las 9 y 24 hacemos un corte más. Al regreso, bueno, vamos a estar buscando a Diego Jocas en Estados Unidos, pero también vamos a estar hablando de algunas de las innovaciones tecnológicas que viene aplicando el Ministerio del Interior para el combate del delito. Gracias. Gracias.